Qué pedo team venenosos, por fin estoy de vuelta aquí en el canal Y ahora ya con mi Bendy y oh Ay mi niña que tiene La tengo por un lado a huevo porque podré ser youtuber pero no es responsable Ey no me jales el pelo a la verga Dali Jalo las briñas que pedo Me interrumpió justo cuando iba a empezar a grabar mi video Mi vida, tú interrumpeme lo que quieras a la verga El video como sea puede seguir al ratito Pero la Bendy no se puede quedar sin comer Está comiendo la Bendy al cienón Será prudente seguir haciendo el video con la niña dándole chichi o está muy loco Qué difícil es ser mamá Quiere más chichi Ahí vamos de nuevo Me anguche mi vida Ya llegué, ya regresé, ya volví Como pueden ver en el título del video ya se imaginarán de que vamos a hablar el día de hoy Es algo que ustedes puta me lo han pedido un chingo Hoy les voy a mostrar a mi bebé que acaba de nacer hace poquito El 18 de noviembre, el mejor día de mi vida Bueno, el mejor día de mi vida porque mi bebé nació Pero puta madre, pinche parto fue cosa seria Le sufrí amigos, le sufrí Y también les voy a hacer como un story time del parto Les voy a mostrar imágenes de todo lo que pasó ese día Entonces el día de hoy vamos a hablar de eso, de cómo fue mi parto, el posparto, cómo me fue después de la cesárea Porque, híjole, no, 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 este video va a estar bueno, la verga va a estar bueno Y ustedes son bien chismosos, les encanta el chisme, se alimentan del chisme Entonces, pues bueno, hoy va a estar buena la plata Estoy muy nerviosa porque no sé por dónde empezar Es un video que va a estar un poco fuerte por todo lo que les voy a contar O sea, hombre, tienen que verlo completo porque neta el chisme está cabrón La pensé un poco para hacer este video porque probablemente pueda asustar a muchas mujeres por lo que a mí me pasó Pero, vamos a empezar Neta no sé por dónde empezar, a la verga Pero ya, vamos a empezar porque la Bendy anda acá Que se está quejándole, a ver, entonces Tengo que hacer esto rápido porque una es mamá acá, luchona Y tiene que atender a la Bendy también Antes que nada quiero decirles algo muy cagado A Dalí es una niña súper tranquila, no llora casi, no es enfadosa Pero hoy, justo ahorita que estoy grabando el video Parece que le dicen a la cabrona y anda intensita O sea, yo le di de comer antes de empezar a grabar el video Le cambié el pañal, la acosté y todo para que estuviera tranquilita Y no estuviera como que, ay hija Este, incómoda o algo así Y anda de inventada Ahorita a mí me deja, es inventada, roba cámara ¿Qué es? Ya comió, comió un chingo la cabrona Le cambié el pañal, la dejé a gusto, acostada Y no, quiere brazos, quiere brazos No estoy jalando el pelo a Dalí Mira a la murrita Mira, nadie me había desgrañado en mi vida Más que ella A ver, suéltame el pelo Neta, vean qué pedo con mi hija Me está desgreñando a la verga A Dalí, ¿te caigó gorda? Ya, mi amor Hija, no mames, ya me voy a impedar Te estás pasando a ver Ay, a Dalí A ver ¡No, se aferra al cabello! A Dalí, suéltame buen pedo a la verga Ok, dejen a ver el cabello para atrás Porque no sé si le vaya a hacer daño a mi cabello o algo así Pues bueno, vamos a seguir aquí haciendo la plática Con la Bendy en los brazos ¿Cómo de que no? Porque, déjenme la acomodo bien Porque me está jalando el pelo la hija de su pinche madre Es castrosa, Lali Es castrosa Enojoncilla y la verga Vamos a contarles un poquito Con la Bendy en los brazos Porque pues, la embasile Yo ya la tengo bien embasilar Antes que empiecen a decirme Que no, que no la agarre tanto Porque la voy a embasilar Me vale verga Este, yo la voy a embasilar A mí no me importa Creo que mi hija a esta edad es cuando más me necesita Necesita más de mi puto cabello La de la me estés molestando a mi hija Ahorita es cuando más me necesita mi hija Más necesita mi calor Y yo la voy a agarrar cuando ella quiera Donde quiera, no me importa Y si la embasile es mi pingo La venga, pues yo la estoy cuidando Yo la estoy batallando Yo la estoy cargando Esto es que les importa Porque en Instagram Ya me han estado chingando mucho Y que no la agarre tanto Que la voy a embasilar Y que no sé qué Que les valga verga ¿Ok? Gracias, bye Que por cierto Si no me sigues en mi Instagram Sígueme que te lo voy a dejar en la pantalla De nuestra oficial con bajo nueve Ahí subo un chingo de pendejadas Muchas historias Muchas mamadas Ahí síganme Si les gusta el desvergue Ya saben dónde encontrarme Pues bueno Aprovechando que mi bendiga Se calma un poquito Ahora sí vamos a Comenzar con La historia de mi parto De cómo me fue Y todo eso Entonces pues bueno Comenzé Pues bueno Tengo que contarles esto Desde un principio Para que entiendan un poquito El por qué me adelantaron el parto Porque sí Me adelantaron el parto Yo durante todo mi embarazo Tuve una serie de complicaciones Unas pequeñas complicaciones Que de hecho en mi embarazo Estuve prácticamente en reposo Casi todo el embarazo Una de esas complicaciones Es que se me subía la presión Por si no sabías El que se te sube la presión En el embarazo Está súper cabrón O sea es súper peligroso Te puede cargar la verga Te puedes morir Este Puede estar en riesgo La vida de tu bebé Tu vida Y pues te puede dar preeclamps Y es un pedote Te puedes morir A la verga No 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 Soto pedo Se te sube la presión Güey a la verga No mames Súper peligroso Entonces Lamentablemente A mí se me subía La presión Se me llegó a subir Como a los 8 meses De que 150 sobre 100 O sea algo malo Algo extremo A la verga Y pues Le dijo Te vamos a adelantar El parto Porque no vas a llegar A las 40 semanas Y yo Yo por qué doctor Qué pedo A la verga Y yo bien paniquía Dije me voy a morir O que no se queda A la verga Y el doctor me dijo Acá como que quiso Calmar las aguas Y me dijo No 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 Es que ya está muy grande Tu panza Y no vas a aguantar Tanto tiempo La panza Hasta las 40 semanas Por eso te las vamos a adelantar Y yo No mames O sea Adelantar Significa cesárea Y era lo que más Miedo me daba a mí O sea yo estaba En plan de que Güey no me importa Quiero tenerla natural Me vale verga que me duela No hay pedo Quiero tenerla natural No quiero cesárea No quiero anestesia Y Cesárea y anestesia me tocó Se preguntarán Por qué yo no quería cesárea Yo últimamente Bueno Estos últimos meses Me dio ansiedad Me hice muy miedosa Empecé a tener miedos Que antes no tenía Es muy difícil O sea Estás luchando Contra tu propia mente Y a raíz de eso Yo me hice muy miedos Empecé a desarrollar Claustrofobia Me hice muy así Muy hipocondriaca Un miedo acá No se imaginan El grado de miedo Que yo tenía O sea hipocondriaca Y ansiosa Es la peor Combinación del mundo Entonces por esa razón Yo tenía un chingo de miedo Y no quería cesárea Entonces pues bueno Ya no Me dijeron Te vamos a hacer cesárea Para el 26 de noviembre Y yo No mames No seas mamona A ver Pues ni pedo No todo sea por la bendición Otra de las razones Por las cuales Me iban a hacer cesárea O complicación No sé Es que Adalí Venía bien gordo O sea Está gordita todavía Venía más grande De lo normal Ella tenía como 35 semanas Y estaba del tamaño De un bebé De 38 39 semanas O sea un bebé Ya terminó Ahorita les voy a contar Cómo me puse El día del parto ¡Humbre no! Total Yo ya estaba lista Preparada Para el 26 de noviembre 26 de noviembre Van a ser mi bien Y la verga Tó que estar Bien tranquila En mi mente La verga Como en la semana 34-35 Yo no sentía A la Adalí O sea Una cuando está embarazada Siempre siente Ella la bendición Haciendo su desbarga En la panza Moviéndose Pero no la sentía Para nada Para nada Yo dije Qué pedo Adalí No es normal Total Dije Diana relájate Te voy a estar bien Ahorita vas a sentir A la Adalí No la sentí Dije no mames Me fui a un putiza Al doctor Pues tu bebé está bien Y que no sé qué Dice el doctor Tu bebé está volteada Yo ¿Qué? Y eso no es todo Yo ¿Qué pasa Adalí Está bien mi bebé Y me decía Tu bebé está perfecta Pero Trae dos vueltas De cordón Enredado en su cuello Y yo No mames Me paniqué bien caro Y yo No mames Se me va a tocar La verdad La misma Y que no sé qué Y el doctor Fue como que A ver Relájate No hagas esfuerzo Te puedes quedar así Hasta las 40 semanas No hay pedo Tú tranquilízate No hagas mucho esfuerzo Para que tu bebé no sepa mover Ahorita tu bebé está muy gorda Me digo Muy grandota Entonces es muy Poco probable Que ella se voltee Tiene que ser algún esfuerzo Muy grande Para que ella se dé la vuelta Y pues Tú tranquila Y yo No mames Dije No me voy a esperar Hasta las pinches 40 semanas 30 No sé qué vergas Y me fui con mi cirujano Y le dije ¿Sabes qué? Le dije Pues esto y esto Y esto La verdad La presión La niña viene así Y así Y me dijo ¿Sabes qué? Te vamos a hacer el parto En una semana Y yo ¿Qué? Me dijo Sí Te vamos a poner estas inyecciones Para madurar los pulmones De la bebé No hay que ponerle en riesgo Y que me hacen la cesárea Dicho esto Ya les puedo contar Lo que pasó ese día Antes de contarles Quiero que Antes de contarles Quiero que vean este video Y watchen Mi nivel de nerviosa Aparte que trae una cara De pal perro La verdad Toculera Desmaquillada Estresada Preocupada Absiosa Hipocondriaca Hombre Chequen el siguiente video Mientras yo cargo a mi ven Un rato A ver Pues aquí estoy Perdón Mi cara ando bien asustada Estoy medio lista Para ver si salió Tengo mucho miedo Me vale mi cabrita Como de macrada Espero que todo salga bien Si Dios quiere ir Pronto subiste mi vida Y decir Tengo muy devastada Tengo mucho No mames que asco Pues bueno no Llegué yo al hospital Super preocupada Super estresada Con mi cara pal perro Como pudieron ver en el video Y super nerviosa Nunca en mi vida Había estado más nerviosa Y estaba nerviosa Porque tenía miedo Tenía miedo Que algo me pasara Yo estaba como que Yo creía que me iba a morir Se los juro Porque en mi embarazo Por las complicaciones que tuve Tenía miedo Y el doctor Me adelantó también el parto Porque querían evitar Que me diera preeclampsia Que creo que al final Si me dio preeclampsia Pero super leve Total no Yo llegué Me empezaron a preparar Obviamente no estaba sola Estaba mi esposo Mi abuela Mi mamá Mis hermanos Entonces ya estaba Un poquito más tranquila Más bien Yo estaba super nerviosa Porque estaba sola Tenía a mi mamá Tenía a mis hermanos Tenía a la Adrián Pero me sentía sola Me sentía desprotegida Hasta que llegó Mi abuela Mi abuela Ustedes saben que es Ni todo Es lo máximo En mi vida Es como que Todo Todo es como Mi mamá La amo más que nada En este mundo Entonces que ella llegara Conmigo En un momento tan importante En mi vida Ya me sentía yo como que Protegida Y de alguna manera Ya me sentía más tranquila Pero bueno Volviendo al tema Llegaron Me metieron al cuarto Me prepararon Ahí estaba la Adrián Luego entró mi abuela Que no Que todo va a estar bien Y la chingada Yo bien nerviosa Super super nerviosa Total no Llega la enfermera Y me dice Ya te vamos a pasar Y yo Me puse nerviosa Empecé a temblar Me puse super Entré como que en shock Me fui caminando Para el quirófano Me sentaron En esa cama De fierro No sé qué pedo Y yo estaba de que Ay no mames Dije Dios mío Acompáñame Porque yo sería desmadrota De lo que quieran Pero católica Estoy está tranquila Por esa parte Porque pues ya sabía Qué pedo con ese hospital Merlos Eres el mejor cirujano del mundo Te amo La verdad Pues bueno Total no Ah Sin contar Que hice mi drama Del día Porque Haz de cuenta que Llegó antes de mí Otra muchacha Que le iban a hacer cesárea Y creo que a esa muchacha La cesárea se la hizo Otro doctor Y yo dije No A mi pura verga Me va a hacer mi cesárea Otro doctor Que no sea el Merlos Porque el Merlos Súper top Súper buen cirujano Y la chingada Entonces yo quería Que me operara el Merlos Cagué el palo Le hablaban al Merlos Y al Merlos De que no Si la voy a atender Yo y la verga Total no Ya quería contarles eso Que hice drama Tenía como un minuto En el quirófano Y el doctor Ya estaba como que Hasta morra la verga Como chinga Me dijo Te vas a Acostar de ladito Y te vas a encorvar Ok Y yo Súper cooperando Yo me puedo encorvar un chingo Yo me encorvo Todo lo que usted necesite Y el señor No Relájate la verga Nada más Encórvate normal Y yo Súper nerviosa Y temblando Y el doctor Así como que Güey No estés temblando A la verga No me dejas hacer mi trabajo Así güey Imagínense Que tan intensa Andaba el grado de estrés Del doctor Porque yo estaba chingue Y chingue Total Me pusieron la raquia No me dolió Pero sí sentía en la espalda Como que algo tronada O sea como que Ay no sé A la verga Y luego el vato Me paniqueó A la verga Yo estaba aquí Viendo toda madre Encorvada Y me dice No te vayas a mover Porque puedes quedar inválida Y yo Vete a la verga No mames Ve como estoy de puta nerviosa Y ve lo que me dices Pero Como me dijo eso Dejé de temblar automáticamente La verdad Total Me pusieron la raquia Y que no sé qué Me voltearon para arriba Y me puse más nerviosa aún Porque a mí lo que me daba miedo Y como tenía ansiedad Y la verga El no sentir mis piernas Dije Esa madre me va a poner bien loca Me voy a hundiar Y voy a empezar a andar de intensa Doctor me decía No me hables Este Relájate Quédate callada Por favor No estás hablando tanto Así wey O sea Yo estaba Me parecía un pinche perico A la verga Yo andaba intensísima Amigo Voy a estar bien Y la verga Yo empecé con mis preguntas Pendejas De que Y me voy a quedar inválida Y dónde está mi esposo Pero intensísima Así mal pedo Empecé a platicar Puras pendejadas No siento mis piernas Doctor Mis piernas O sea Me puse intensa O sea Mal pedo Empecé a sentir Que se me entumían las piernas Y yo de que No mames A la verga Es normal esto Es normal el otro Y otra Y una bladera A la verga Y dije Oh ¿Qué está pasando aquí? A la verga Queriendo ver Pero estaba toda anestesiada Entonces De ahí empecé a sentir Como que me estaban agarrando la panza O sea Sí sentía Pero no sentía dolor Era como que Como si me hicieron así Si estuvieron haciendo así Y yo dije Ah pues todavía no empiezan Ay pedo Ay mi hija Como le encanta Cagar el palo Cuando estoy grabando Ay ya me estaban haciendo la cirugía Pero yo no sabía Empecé a sentir la boca Seca Pero seca Mal pedo Y empecé a sentir Y a sentir Y a sentir Y a sentir Y le empecé a decir al doctor Oye Estoy sintiendo la boca seca No puedo sacar saliva Siento que me voy a ahogar Y que no sé qué Y el doctor Es normal Es por la cesárea Relájate Y que no sé qué Y yo todo el parto Estuve preguntando ¿Cómo tengo la presión? ¿Cómo tengo la presión? Y los doctores No, traes la presión normal No te preocupes Pinches doctores mentirosos A la verga Después me enteré Al día siguiente Que traía la presión Al 100 a la verga Tengo la boca seca Me voy a ahogar Y que no sé qué Ay que la verga Me dijo relájate Te voy a estar bien Es por la anestesia No te preocupes Este Y ellos haciendo el jalo Ahí en chinga Haciendo la cesárea Y de repente dije yo No güey Entré en un pinche No sé qué pedo Y dije ya Si me voy a morir Dios mío Que mi hija salga bien Y que la verga Yo me di por vencida Según yo Dije no Ya me voy a quedar acostada Me voy a callar Y que pase lo que tenga que pasar Y ahí estaba bien a gusto A gusto Me quedé tranquila En una paz Y dije yo Que ya pues me voy a quedar aquí tranquila A gusto Y que de repente Siento que alguien me aprieta el dedo Ahorita había el Adrián Como siempre cagándola Nada es cierto Entró el Adrián Me apretó el dedo Y cuando lo miré Dije Ay no mames Ya me sentí súper Súper tranquila Súper protegida Ay no sé Si ya tenía un poquito de paz Cuando lo miré a él Fue como que Ay ya me siento a gusto El Adrián Empecé a platicar Le decía Que ya me están haciendo la cesárea Y el Adrián Y el mentiroso No joder Que 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 pasó Que pasó Que pedo Que pedo Que pedo Yo imprudente Como siempre Preguntando puras pendejadas Ya llega un doctor Y le toca a la Adrián Si quieres ya te puedes ir Para allá Porque ya van a ser la bebé Pero según él Súper discreto Para que yo no me diera cuenta Y yo un putiza me di cuenta Y yo Adrián fíjate Que se agarren bien a la niña Fíjate que la saquen bien a Adrián Adrián Fíjate que no le me la vayan a intercambiar Por la niña que nació en la mañana Y que no sé Que no yo Súper intensa Mírale bien la cara a Adrián No mames No se vayan a equivocar Y que no 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 Intensísima Yo a la verdad Total El Adrián se fue Yo pensando Que el estúpido Iba a grabar el parto Pinche pendejo culo No grabó nada Como que le dio culo Bueno en mi panza Y toda rajada Y no grabó nada El hijo de su puta madre El Adrián se levantó Se fue Me dejó ahí sola Yo ya sabía que ya iban a ser la niña Y me quedé tranquila Está jalando el pelo La pinche Dalí Castrosa la verga De repente Veo que el Adrián se fue Se llevaron a la niña Yo estaba escuchando llorar a la niña Y no lloró La Dalí no lloró Ni siquiera le dieron algadas Ni nada Nada más le hizo Y ya fue todo De hecho desde que A Dalí nació No me salió nada De la tosa Nada llorona Ignorenla ahorita Que ahorita se está luciendo La cabrona Pero en realidad A Dalí es súper tranquila Pues ya no Miré que el Adrián se fue Para no sé dónde Me dejó ahí sola Valiendo verga Me empezaron a coser Y yo ya a partir de ahí Ya no estaba hablando Porque yo estaba tranquila De que mi hija ya había nacido A Dalí Me está jalando el pelo A la verga Entonces Mi hija ¿Qué pico mi bebé? Ya después de eso El Adrián regresó Como con lágrimas en los ojos Lloro y lloro ¿Qué pedo con este bato? ¿Por qué está llorando? Yo estaba muy anestesiada Entonces como que no estaba 100% consciente De lo que estaba pasando Y después Llega el doctor Con la bebé En los brazos Y me la acerca Yo estaba acostada Y me la acerca aquí Y yo O sea no sé por qué hice eso Agarré Y me quité La miré Y me quité Y fue como que Me dijo el Adrián El Adrián se quedó como que ¿Qué pedo? Ya mi amor A ver Me voy a dar chichi Lo que hice fue quitarme No sé por qué me quité En ese momento Como que me dio miedo No sé Y después El doctor me decía Voltea la cámara Voltea la cámara Y yo me quedaba Siguiendo la nada Estaba súper anestesiada Se los juro Y no me la creía O sea Les puedo decir Que el primer día O las primeras horas Miraba a la niña Y decía No sé No sentía Ningún tipo de sentimiento Se los juro O sea la amaba La quería Sabía que era mi hija Estaba feliz y contenta Pero algo en mí Era como que no O sea estaba en shock No me la creía No dije ¿Cómo? Ella es mi hija ¿Cómo pudo salir de mí? O sea estaba en shock Nervioso Traía la boca súper seca Y fue una experiencia Traumática La verga Porque sentía que me iba a ahogar O sea estuve preocupada Toda la cirugía Ay no Fue muy estresante Pero al final Todo eso valió la pena Después me di cuenta Que si traía la presión alta Entonces estuvo peligroso El pedo Y yo con mi habladero Y imprudente No 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 Otro pedo Si ustedes creían Que eso era lo peor Ahí les viene El pinche posparto De la cesárea Salí de cirugía Me llevaron al cuarto Y no me quise dormir Porque dije No mames ¿Qué tal si me duermo Y no me despierto? Ya saben La ansiedad Entonces no me quise dormir Estaba súper intensa Porque no sentía las piernas Y yo no mames Adrián no siento las piernas Adrián no mames No mames Y la dijeron Relájate Y te vas a sentir Y cada rato Estaba piquel y piquel El botoncito De las enfermeras De que es normal Esto es normal Y el otro Yo súper enfadosa Pasó como una hora Más o menos Y moví un dedo El dedo gordo Y yo dije Ay la huevo Ya chingue Ya no me quería En realidad Es súper intenso Y andaba bien chingoncita Porque no sentía dolor Y me decían ¿Cómo estás de la cesárea? Y me dije Que no sé qué Y yo Ah súper bien La verga No siento nada Y que la verga Ay Oh sorpresa Cuando pasaron Como ocho horas Wey Pinche dolor A la verga Horrible Es el peor dolor Que he sentido En mi vida Se los juro Y eso que ya me he hecho Mis arreglitos Ya me he hecho lipos Y todo el pedo Pero ese dolor No mames Es otro pedo No mames Al día siguiente Me dolía Pero pues ya Un poco más leve Ya Un chingo Dolía un putero A la verga Pero ya no como Esa noche Ese dolor Fue horrible A la verdad Es el peor dolor Que he sentido En mi vida Y me sentía Muy impotente Porque no podía pararme A atender a mi hija A darle chiche Porque no me salía leche O sea No hombre no No y eso sin contarles Que para que me entregaran A la Dalí Pasaron como pinches Cuatro horas Y ya se imaginarán Yo súper intensa Que mi hija Mi hija Ya quiero ver a mi hija Y que no sé qué No 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 Ay no Fue muy fuerte Y pues ya O sea Fue Fue duro Para mí Wey O sea Ay no 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 Tener un bebé No es cualquier cosa Mi hija Así que todas las que me están viendo Wey Si no están preparadas Para ser mamás Wey No se embaracen Porque Si es Es complicado Y Ay no Tengo tantas cosas Que contarles Que me pasó En el posparto O sea En la recuperación En casa Que todavía estoy En recuperación Pero aquí anda la cabrona Jugando en el albergas Grabando video Eso se los voy a contar En otro video Porque este ya va a estar Muy largo Y aparte yo creo que Ya les comen las ansias Porque les muestran a Dalí Que me está jalando el pelo Por cierto Pero sí En el posparto Wey Me fui Creo que es diario A urgencias Por puras pendejadas No sabía nada de bebés Ay hija Este Yo no sabía que pedo Con el cordón umbilical Y me fui de que a urgencias Wey Por una pendejada No 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 wey Wey Les quiero contar Wey Porque se van a cagar de risa O sea Pero pues bueno Si quieren que les cuente esto Denle like a este video Y se los cuento en el siguiente video Porque ahorita se van a cagar de risa Pero bueno Ya sin tanto hablarla Ya me urge terminar este video Porque mi hija ya está un poquito Estresada Como que está incómoda Y A lo que vinieron A que les muestre a la Dalí Que vergüenza Dalí Que te van a ver aquí de llorona Pero bueno Con ustedes Mi hija Yo soy mamá en primeriz amigos Y No sé muy bien Aún agarrar a bebés Y ahorita ya no está mi abuela Para asesorarme Ay no sé cómo agarrarle Ok Vamos a agarrarte así Ya Miraron fotos de ella Cuando nació Y fotos de ella Que he subido Pero ahorita está así Mi gordita Muy hombre Ay la amo La verdad Aquí está Mi Adalí Idéntica A su padre Vean Vean Esta preciosura No se parece a mí En nada Está igualita su papá También les voy a dejar Unas fotitos Que yo la he estado tomando Esta semana Para que la vean Un poquito mejor Porque ahorita La Dalí Como que No se deja Nada De inventada Pero hasta aquí el video De hoy Espero que les haya gustado Si les gustó Denle like Si no les gustó No denle like Me vale madre Suscríbanse Activen la campanita Y pues ya me voy Y ya me voy a atender A mi bendición Porque pues Hashtag Mamá Gracias por todas Las buenas vibras Que le dan a mi bebé Yo sé que la quiero mucho Ay muchísimas gracias Por todo su apoyo En serio Y pues nada Nos vemos en el próximo video Bye No denle like No denle like No denle like